Por ejemplo, en el caso de los albañiles, el año pasado la semana de trabajo cobraban 120 dólares, ahora la tarifa ha incrementado y está entre 140 y 150 dólares, mientras que los obreros de 80 dólares subieron a 90 dólares. Un carpintero de 130 que ganaba la semana manifiesta que ahora cobra 140 dólares. Otra de las razones para incrementar los precios es porque los costos anteriores no les ajusta para solventar todos los gastos, ya que según dicen, todo ha subido y no hay sueldo que alcance. Manifiestan que las fuentes de trabajo son escasas y cuando las encuentran, estas son temporales. Si es que estamos de suerte, sostienen, puede ser máximo de un mes. Y si sobrepasamos este tiempo, ya no nos contratan porque deben pagarnos el seguro. Los trabajos son temporales, no es como un trabajo de gobierno que ganas un mes, 1.500, 1.000 dólares, 800. Es así que la situación económica nos obliga a irnos a trabajar por precios bajos. Y la gente tampoco les quiere contratar por los precios que se exponen, ¿o sí? Ah, no, tampoco nos contratan por el precio que uno quiere, lo que ellos quieren pagar. ¿Y usted mínimo por cuánto se va con la experiencia que usted tiene? Ya, pues porque no hay trabajo, hasta 130 se puede ir. A veces no es fijo, a veces toca irnos a veces por 50 dólares a veces. Entonces no hay trabajo ya aquí porque en verdad el gobierno tiene las fronteras abiertas, vienen colombianos, peruanos y no hay trabajo ya aquí para los ecuatorianos. Con cámaras de Norman Arnijos, para Mundo Visión, Verónica Ordóñez.